¿Se acuerdan que le pregunté a Juan Sebastián Chamorro más o menos cuánto podía costar el Incae en Nicaragua, las instalaciones? Confidencial habló con una fuente del Incae que lógicamente no quiere salir a luz pública para evitarse problemas. La fuente tiene un valor aproximado, según esta fuente, de 20 millones de dólares, incluyendo el terreno, edificios administrativos, edificios académicos, residencias para estudiantes y equipos varios. La fuente dijo que el valor del campus Francisco de Sola, solo el libro, es de aproximadamente 20 millones de dólares, pero posiblemente su valor de mercado y de reposición es definitivamente mayor a esa cifra. Solamente en el terreno, estábamos equivocados, le habíamos hablado de 40 manzanas. Solamente en el terreno, dice esta fuente, tiene una extensión de 95,31 manzanas. En el lugar también hay edificios académicos, administrativos, de servicios, cafetería, comedores y residencias con capacidad para albergar a 200 estudiantes. Esos edificios además están dotados, como lo hemos platicado en las ocasiones anteriores, de equipos varios, muchos de ellos de primera línea, o sea, o del primer mundo, para los estudios del mundo empresarial. Y fueron financiados por agencias internacionales de cooperación y donantes empresariales de Centroamérica y América del Sur. Según la fuente vinculada al INCAE, al momento de la confiscación ordenada por los Ortega Murillo, el instituto contaba, doña Díquel, aquí en Nicaragua, aquí en Nicaragua, perdón, contaba en Nicaragua, en nuestra Nicaragua, con por lo menos 90 trabajadores. No eran todos académicos, de hecho, profesores eran los que menos habían, porque ya, como hemos mencionado también, la mayoría de ellos se había trasladado hacia Costa Rica, trabajar en el campus de Costa Rica. Después del 2018 comenzaron ellos a tomar previsiones y que no los movieran tan abruptamente o los agarran movidos, como se dice popularmente. Pero entonces, como 90 personas trabajaban en el INCAE en Nicaragua y se han quedado, lógicamente, en el aire, ninguno de ellos va a trabajar ahí, porque no se sabe qué va a pasar con eso. Ahí no van a decir, vamos con el plan de continuidad de estudios. Si no han podido con la chico de los palotes, que es lo que convirtieron en la UCA, no van a poder con esto, esto es imposible. Esto es para robárselo así, a ver qué hacen, qué inventan hacer en ese, en esas 95, 95.31 manzanas, en carretera sur, ¿qué le parece? Guau, y Montefresco, Montefresco es eso, sí, cerca de Montetabor, impresionante, ¿no? Ahí, lo que se les ocurra, lo que pasa es que, como decía el profesor Adrián Mesa, estos roban y, pues, no importa si lo que se robaron fue un, están acostumbrados, por ejemplo, a robarse una bicicleta y quieren manejar un... un camión, se puede, o están acostumbrados a manejar en sus manos pulperías y quieren estar en un... en un gran, en un gran, un gran supermercado, un mall. Van a mandar a Linta, van a poner vacas ahí, este, caballos, chanchos, no sé, para una cosa. Es lo que se les puede ocurrir a uno de... de la incapacidad, si, si este tal Genet llegó a la UCA, a la antigua UCA, y no saben ni qué hacer, o sea, lo que van a poner es, van a mandar unas vacas para sacar una fotografía, y decir, ahora el ato ganadero se va a reproducir mejor, porque ahí donde alguien cae, vamos a tener las mejores vacas, las mejores, los mejores toros y todo, bueno, no sé, no sé. Parte de las estupideces, parte de las estupideces. Aquí está Magdi Genius, aquí está Magdi Genius, aquí le mandamos un abrazo a Magdi Genius, hasta California. Mi donación para ayudar a Café con Voz, gracias por la información sobre Nicaragua. Invito a todos que... a todos que lo hagan para que siempre tengamos información de primera línea. Magdi Genius, abrazos y bendiciones para vos y tu familia en este jueves de Radio Superchat y todos los días. Enrique Bolaños Abausa, el rector del INCAE en Nicaragua, hijo de don Enrique Bolaños, expresidente fallecido, habló con CNN. Dice Enrique Bolaños Abausa que se enteró de lo que ocurría a través de las redes sociales y de los primeros medios de comunicación que comenzaron a informar del tema, lo cual revela, sin que lo diga en la entrevista, que nunca le dieron el chance ni siquiera de presentar documentos, no sé, vinieron y le dieron el zarpazo así. O sea, no, no, sin duda, me hizo ya, ya se lo volvían, sí, desde que sacaron todo el INCAE para trabajar desde fuera, sí. Pero una cosa es que, de nuevo, verla venir y otras cosas es platicar con ella, como dicen. Entonces, dice don Enrique Bolaños Abausa que se enteró en las redes sociales y ¿qué pasó? Saliendo del evento, por eso es que no quiso hablar con los medios de comunicación, porque no sé nada, ¿qué cosa es esto? Después me pone usted, doña Díaz, el tuit de Yadar Morazán que indica qué es lo que tuvo que haber pasado, desde el seguimiento jurídico de la ley que los mismos guarangos aprueban en el Parlamento porcino. O sea, para que uno entienda que ni su misma ley cumple. Pero escuchemos lo que dijo Enrique Bolaños Abausa a CNN. Yo ese día, lunes, 25 de septiembre, tenía un evento en un hotel en San José, una reunión con unos empresarios y una reunión con un foro. Y al llegar a la reunión, pues veo en las redes sociales, pues que hay autoridades del gobierno de Nicaragua en las puertas de entrada al instituto y después un decreto en donde ellos cancelan la personería jurídica del instituto y con esa cancelación, esa ley le da a ellos, pues, la potestad de intervenir en los activos del instituto en Nicaragua. Por un momento uno piensa que es don Enrique Bolaños Geyer, ¿no? La voz de Enrique Bolaños, su hijo, es exactamente igual a la de don Enrique. Le preguntó la periodista al rector del Incae, confiscado y robado en Nicaragua, sobre qué pasa, le dice, usted como hijo de presidente, usted como empresario, usted como nicaragüense, dice, ¿qué pasa con Nicaragua? La pregunta es difícil, le hace porque sabe, Enrique Bolaños avanza, que cualquier cosa que diga puede meterlo en problemas, puede llegar a traerlo, acusarlo de cualquier cosa, de lo que se le ocurra. Sabe responder sin meterse en mucho lío, porque responde que lo que estamos viendo en Nicaragua hoy es algo que se ha repetido una y otra vez en la historia por la polarización que hemos vivido los nicaragüenses. Bueno, es un país que tiene, desde nuestra historia, pues, ha sido un país que no ha logrado solventar sus diferencias. Nosotros nos independizamos en 1821 y tenemos más de 200 años de independencia y ha sido un país políticamente polarizado, pues, y eso es parte de lo que hemos tenido ahorita, pues, es decir, así es la realidad que vive Nicaragua, es la realidad que viven muchos de nuestros países de la región como Incae, pues, con la educación que nosotros queremos dar, pues, con el diálogo que nosotros promovemos. Hemos creído, pues, que hemos ayudado a que los países se modernicen y avancen, pues, pero de repente hay problemas que tienen que resolverse como es el de Nicaragua ahora. Cuando le preguntaron sobre la reacción de la comunidad internacional alrededor de lo que está pasando con los atropellos y barbaries de la dictadura, también sabe sortearla, porque, bueno, está en Nicaragua y es comprensible que tenga el cuidado, para decirlo de esta manera, de no pisar una mina y estallar, ¿no? Entonces, acá dice que, cuando le preguntan sobre esa reacción de la comunidad internacional, dice, nos piden de otros países que vayamos donde ellos, porque saben la calidad de lo que significa Incae. La comunidad incaísta, pues, está expresado, pues, ha demostrado enorme apoyo a su institución. Nosotros ya tenemos 19.000 egresados en total, de los cuales 4.000 han sido egresados del campus de Nicaragua y hemos visto enormes muestras de solidaridad y de apoyo de la comunidad incaísta, a los cuales, pues, les agradecemos. También hemos visto, sorprendentemente, con mucha rapidez, muchos países que nos han contactado y nos han dicho, pues, que nos ofrecen que nos vayamos a esos países a operar, porque ellos saben la calidad académica que es Incae, sabe el valor que Incae le daría a su país y nos están ofreciendo que consideremos ir a operar en esos países. Así que, en el aspecto de lo que mucha gente valora y ve el aporte que Incae puede dar, hemos tenido, pues, bastantes expresiones de solicitud de trabajar con ellos y expresiones de solidaridad de parte de nuestros egresados, nuestros alumni. Me dicen que don Enrique no está en Nicaragua de hace rato. Bueno, pero tiene que perder, tiene que perder, ¿no?, en Nicaragua. Todos tenemos algo que perder en Nicaragua, todos. Más, menos, pero todos tenemos algo que perder. Por eso es que usted escuche en su respuesta que hay un cuidado, una prudencia, para que no se tome esto como algo por medio de lo cual lo puedan acusar de, incluso la reacción misma ya es algo que a la dictadura le puede parecer una molestia, ¿no? Y le pregunto, para finalizar, ¿qué va a pasar con Incae? Y aquí, el hijo del expresidente Bolaños, rector de Incae en Nicaragua, robado por la dictadura, dice que en historia, Incae, terremoto, guerra, nunca había pasado algo como esto, ¿sí? Sin embargo, afirma que va a salir más fortalecido. Incae, por 60 años, ha operado de crisis en crisis, de crisis en crisis, y empezamos, digamos, con la crisis del terremoto de Nicaragua en el 72, seguimos con la crisis en los 80, que había en los problemas políticos de Nicaragua, tuvimos recientemente todo la pandemia, y esta crisis la vamos a manejar, la vamos a enfrentar, y la cualidad que tiene Incae es que siempre sale fortalecido de cada una de esas crisis, y yo sé que nuestros regresados y nuestros aliados saben, pues, que Incae va a salir adelante de esto. Va a salir fortalecido, dice el rector de El Robado, Incae en Nicaragua. Igualita la voz, ¿no? Es exactamente la misma voz de don Enrique Bolaños. Enrique Bolaños, ¿qué hay? Escuchen la voz de don Enrique Bolaños, en algún momento lo dijo esto, que son palabras que nunca se nos pueden olvidar y que son una realidad absoluta. El santinismo es lo único que sabe, el capricho, el garrote, la sangre, el asalto, las turbas, el incendio, la sonada. Qué triste. Deberían civilizarse algún día. ¿Algún día? No ha pasado, ni creo que pase eso. Se murió don Enrique y nunca se civilizaron. Peor. Hoy día, alguien me preguntaba un día de esto en una entrevista. ¿Cómo definirías a Daniel Ortega? Como un cavernícola con un garrote en la mano, dándole a quien da todo. Un cavernícola con un garrote en la mano, acompañado de su esperpéntica y espantosa mujer, que también es cavernícola, los dos con garrote en la mano, dándole a quien se le aparece enfrente. Así, así lo definimos. Todo don Enrique nunca se civilizaron. Ahí quedaron, lamentablemente. Y estamos pagando las consecuencias de ello. Recuerde que Just Roots Color Bar, Just Roots Color Bar, allá está esperándole en la 6809 Chimmy Rock, en la ciudad de Belén, Texas, para que su cabello luzca siempre joven, siempre fresco, siempre esplendoroso, con su retoque y refrescamiento. 281-888-5184 es el teléfono que debe marcar, para que cuando llegue allá a la 6809 Chimmy Rock lo estén esperando y lo atiendan como usted se lo merece en Just Roots Color Bar. Los diputados costarricenses, 45 diputados presentes en el plenario legislativo en Costa Rica, de los 57 que integran el Congreso, entonces 45 diputados presentes en el plenario de los 57 que integran el Congreso, emitieron una resolución de censura a las actuaciones del régimen nicaragüense en contra de la democracia y la paz e instaron a utilizar el diálogo y la concertación como la única vía de resolución de diferencias y conflictos en un marco de paz, libertad y democracia. El documento también expresa la solidaridad con el pueblo de Nicaragua y con todas las organizaciones de la sociedad civil que luchan por recuperar la paz y buscar soluciones a la crisis social y de gobernabilidad. El Congreso costarricense asegura que es evidente que el gobierno, el gobierno es un error, yo siempre he creído que hay que decirle las cosas, por eso es que si nosotros no lo decimos, tenemos que machacar todas las veces que sea necesario que no hay ningún gobierno en Nicaragua. El Congreso costarricense asegura que es evidente que el régimen de Nicaragua ha incurrido sistemáticamente en graves violaciones al orden constitucional y democrático, promoviendo acciones de persecución política, de decisiones judiciales arbitrarias, de inestabilidad institucional y social, de violación a los derechos constitucionales políticos y democráticos del pueblo de Nicaragua que constituyen a su gobierno en una visible dictadura. Esta parte sí me gusta, me gusta bastante. Veamos parte de lo que dijeron los diputados costarricenses antes de aprobar esta resolución. Hay personas, estudiantes que han perdido años de carrera, personas que ya estaban cercanas a culminar sus estudios universitarios y se les ha quitado a las pensiones y se ha decomisado los bienes de las personas que fueron declaradas apátridas. Esto es violatorio a toda luz. Se ha quitado, como les digo, se les ha quitado las pensiones a las personas que tenían esta pensión como único sustento en su vejez. El cierre de Incae no es más que el último de una gran lista de atropellos que ha ejecutado la dictadura de Daniel Ortega y su señora esposa. En febrero del 2022 clausuraron otras 12 universidades privadas incluyendo la Universidad Politécnica de Nicaragua que fue de la que salieron las protestas estudiantiles contra el gobierno en el 2018 y que terminaron con la violenta represión, ¿verdad? Y el asesinato por parte del régimen de cientos de nicaragüenses. Estamos hablando, y aquí estamos hablando del Poder Legislativo de Costa Rica, estamos hablando de los diputados costarricenses. Estos diputados costarricenses deberían de ser abordados con celeridad de emergencia o por lo menos una parte, un representante de cada una de las bancadas que hay en el Congreso de la Asamblea Legislativa de Costa Rica por nicaragüenses pidiendo que no se extradite a los dos con nacionales que la dictadura ha pedido que se les manden con el propósito de vengarse de ellos. Yo creo que es importantísimo, a propósito de que fue unánime la votación en esta resolución, que nicaragüenses que están en Costa Rica, de los grupos de la comunidad nicaragüense en el exterior, en Costa Rica, se vayan y pidan audiencias con los jefes de bancada de la legislatura, los diputados, y entonces les digan, miren, está en un asunto de cualquier momento los pueden mandar a Nicaragua a estas dos personas. Ustedes pueden también, y de nuevo, no es que uno quiere que un poder del Estado incida en otro, pero por lo menos las voces que se alcen tienen algún tipo de resonancia o de eco en el resto de entidades públicas de Costa Rica y eso tenemos que nosotros empujarlo, empujarlo como nicaragüenses definitivamente, que sí, así que hay que aprovechar todo lo que se pueda. Este momento, este momento en el cual Costa Rica está con su congreso, hay varios eventos, varios foros en Costa Rica, más temprano estuvo el foro de las sanciones, muy interesante, uno sale de estos foros a veces un poco cabizbajo, pero más claro de lo que significan las sanciones y para qué son. Entonces ha habido una serie de actividades en las cuales los nicaragüenses están poniendo foco sobre la crisis, pero creo que es importante que vayan allá a hablar con los diputados también en Costa Rica y lo hagan parte de esta problemática para que nuestros congreso nacionales no sean deportados por vía de extradición a Costa Rica, de Costa Rica a Nicaragua. Denle me gusta, café con vos, el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Gracias por cada uno de sus me gusta porque ustedes son los que nos impulsan a que estemos dentro de los más ranqueados, como decimos. Saludos al primo Jorge Montenegro que dice saludos y bendiciones, primo, para ti y toda la familia Jorge tiene 30 meses de ser miembro de la comunidad de cafeteros y cafeteras. Gracias, primo, un abrazo y bendiciones. Esto que les voy a contar no es un chiste, es real. La Asamblea Porcina ha convocado... Ah, perdón, perdón, doña Díquel, sí, tiene razón usted. Doña Díquel me recuerda el tuit de Edadir Morazán en relación al Incae y es que la dictadura aprobó o mandó a aprobar a sus serviles, a sus estólidos de la Asamblea Porcina una ley que es la que supuestamente rige las organizaciones infinitas de lucro y esta ley establece cuál es el procedimiento que debió llevarse a cabo en el caso de la UCA, en el caso del Incae, en el caso de la Compañía de Jesús, en el caso de las 3.000 y más organizaciones no gubernamentales que han sido cerradas, clausuradas. Vean ustedes lo que dice el tuit de Edadir, para que estemos claros del procedimiento. Aunque sabemos cómo operan las mafias del Estado y cómo se manejan estas cancelaciones de personería jurídica, déjenme decirles que su mismo discurso no tiene sustento ni apariencia de legalidad, ya que la misma le especifican que fue creada después del 2018 en el paquete de leyes consideradas represivas. Dispone de un catálogo gradual de sanciones correctivas y administrativas aplicables ante el incumplimiento de las obligaciones, siendo la cancelación la última opción que corresponde. Es decir, antes, dice don Enrique Bolaños Abaunza que se dio cuenta por las redes sociales, imagínense ustedes, antes de cancelar una personería jurídica, debieron citarlos para hacerlo firmar uno, carta de compromiso o amonestación, dos, imponerles multas pecuniarias, tres, intervención administrativa, cuatro, suspensión y por último, proceder a la quinta opción que es la cancelación de la personería jurídica. El artículo 34 del reglamento de la ley 1115, eso es lo que dice, no obstante, no le dieron tiempo ni de recurrir de revisión o de apelación a la decisión administrativa que fue sometida a la asamblea tal como lo establece la ley que crearon a su medida recientemente. Ese es todo el procedimiento que tenían que llevar adelante. Dice don Enrique Bolaños que lo llamaron, que le dicen, miren, dicen que sí, qué horrible eso, ¿no? Eso debe ser una cosa espantosa, espantoso que de repente estén en un evento, bueno, como pasó a mí aquí, ya se lo voy a contar, Eduardo Mortega, gracias por super chat, Jorge Montenegro, el primo nos manda a saludar a mi madre, y a mi tía Sandra Gómez que no se pierde en tu programa, gracias, saludos a la tía Sandra y a tu tía Sandra Gómez que no se pierde el programa. Es como nos pasó aquí doña Enrique. Nosotros estábamos entrando al programa el 15 de febrero de este año y entrando al programa solamente unos tres minutos después de estar al aire, me comienzan a entrar mensajes, José Cardoza, amigos, conocidos, familia, Luis, lo siento, te quitaron la nacionalidad, o sea, ¿qué? Luis, lo siento, es como, o sea, esa sensación es horrible porque te agarran como decimos, te agarran y te sacude, de verdad, es como un golpe en el mentón a un boxeador y de repente estás en el suelo y no sabes qué pasó, te apagaron las luces, te apagaron las luces de repente. Exactamente fue lo que pasó con Enrique Bolaños Avance que estaba en la actividad en Costa Rica y de repente le dicen, mire que dicen ¿cómo es eso? Ah, bueno, igual que me dice que me recuerda el famoso video de George Bush, hijo, cuando se le acercan a una actividad estaba acá en la Florida, se le acercan a una actividad estaba con unos niños y de repente se le acercan al oído a decirle que habían sido atacadas las Torres Gemelas y que un avión había también caído en el Pentágono y que otro avión estaba en Pensilvania, horrible, horrible, una cosa que este, entonces, ese procedimiento que dice ella de Almora San, nada, nada, por eso es que dice uno, y esas leyes ¿para qué las aprueban entonces? ¿para qué las aprueban? Si al final ni terminan de cumplir a cabalidad ellos mismos.